Tengo una lista larga de documentos audiovisuales de índole paranormal que aún no he catalogado, esto por un solo motivo, es material sumamente fresco, son clips rarísimos así como el que ahora mismo, estos inundan internet, sus imágenes grotescas y las figuras que se destacan se hacen virales con mucha facilidad, muchos de estos vídeos la plataforma lo recomienda a los más inofensivos espectadores y cuando esta lista se incrementa me toca hacer un top especial de ello, así que hoy verás una gran recopilación de los últimos clips que están generando mucha polémica, el cual combina y encaja muy bien con muchos temas de mi canal, metrajes que ya te advierto, pueden dejarte meditando por muchas horas e incluso días y puede que hoy no te deje conciliar el sueño, sin más que añadir permíteme que sea yo tu fiel amigo el tío Sam quien te enseñe 15 vídeos virales que están espantando a todo el mundo. Número 15 Muchos expertos en lo paranormal aseguran que este vídeo que ves ahora mismo es la prueba más clara o el registro más real de un duende, presta atención, se captó en Colombia, se cuenta que el autor hoy en día ha renunciado a su empleo luego de haber mantenido contacto visual con esa cosa y en este punto es mejor que me quede callado y miremos juntos el vídeo completo. Vean muchachos, vean los que no crean en los duendes, vean un duende, vean un duende, vean un duende, vean un duende, un duende, me acabo de aparecer acá en la Gran Colombiana. Según lo que se sabe es que la aparición se hizo en un lugar llamado Valle del Cauca, un sitio hermoso y místico. El autor se hace llamar MacGyver quien labora como tractorista en este sector y lo que grabó es en efecto a un pequeño hombrecito parado mirando atentamente a su descubridor. La figura lleva un atuendo extraño, su porte rígido parece ser el de un militar, pero de época por su indumentaria. Lleva botas largas, un pantalón blanco y tiene el pelo largo y rubio, por lo que muchos asumen que podría ser una fémina. MacGyver, el autor de este documento, borró el vídeo en su cuenta de TikTok y el motivo es incierto. Más aún es el origen de lo que descubrió a mitad del campo en plena tarde aquel día. ¿Tú qué crees al respecto? ¿Cómo desencriptarías este misterio? No trasvíes en comentármelo. Hace mucho tiempo que no te enseño vídeos extraños tomados en carreteras y este metraje que verás a continuación lo tenía reservado para un futuro top, pero aquí lo tienes como una muestra de lo que se aproxima para el canal. Se hizo viral en cuestión de días y las redes estallaron con el vídeo de un supuesto fantasma. Se trata de una grabación de una dashcam cuando el dueño de este vehículo se encontraba transitando en una ruta de Antioquía en Colombia. Eran casi las 5 de la mañana cuando el conductor vislumbra que en el fondo aparece una fémina que cruza la vía, pero lo hace de una manera extraña. No mira a los lados como lo haría una mortal. Ella parece desorientada como perdida de sí misma. Aparte de ello, lleva puesto una larga túnica blanca que le cubre todo su cuerpo. Tanto su conducta como su apariencia lo llevaron a ser catalogada como un fantasma. Los expertos en el campo analizaron las imágenes en busca de una posible explicación, pero nada interesante hallaron. No se sabe quién es ella. Las autoridades tampoco se pronunciaron sobre alguna chica perdida o con problemas mentales. Hasta la fecha nadie ha podido esclarecer la naturaleza de la extraña figura. Si bien algunos opinan que es una ilusión óptica, bajo mi opinión esa teoría se descarta fácilmente, por lo que el caso continúa permaneciendo como objeto de especulaciones. Número 3 Esto es un día normal para un excursionista que se interna en un cementerio de noche. Las imágenes son impactantes y de nuevo ponen en evidencia que los panteones son de los sitios y lugares más poseídos que uno podría visitar. Y en esta ocasión se trata de una estatua de un ángel, figura que adorna una pequeña cripta. Supuestamente fue colocada por el familiar del difunto quien se encuentra enterrado allí, pero lo extraño es que ese adorno parece tener vida propia y durante lo que dura el video se suscitan fenómenos extraños en este pequeño nicho privado. Ahora mira el video y presta mucha atención. Adentro no hay nadie, adentro no hay nadie, amigos. ¿Qué bien? Si estás aquí, dime qué es lo que necesitas, ¿ocupas ayuda? ¿Qué es lo que ocupas? Se movió ese ángel, se movió ese ángel, se dio una vuelta, se dio una vuelta el ángel, no sé yo. Amigos, se dio una vuelta el ángel, se los juro que se acaba de dar la vuelta. Se acaba de dar la vuelta el ángel, amigos. ¿Se lo vio? ¿Qué es lo que necesitas? Oye, ¿alguien habló que adentro? ¿Escuchó? ¿Escuchó alguien habló que adentro? Mire, cayó algo, cayó algo. Cayó algo, amigos, se acaba de mover el ángel ese. Se los juro que se movió ese ángel, amigos. Manifiéstate si estás aquí. Queremos verte. Queremos que te manifiestes. Dado suena, señor, que estás aquí. Dino dónde estás. ¡Se dio la vuelta! ¡Se dio la vuelta! ¡Se dio la vuelta! ¡Se dio la vuelta! ¡Es un manche! ¡Se acaba de dar la vuelta! ¡Se acaba de dar la vuelta! ¡Se dio la vuelta! ¡Se pasa de lanza, amigos! ¡Se acaba de dar la vuelta! Perdón por gritar, amigos. Perdón por gritar, pero se dio la vuelta, don Sergio. ¡Se acaba de dar la vuelta, amigos! ¿Qué es lo que necesitas? Amigos, se acaba de dar la vuelta. ¿Ocupas ayuda? ¿Escucha? ¿Escucha aquí adentro? ¿No me deja entrar? ¿No me deja entrar algo? ¿No me deja entrar algo, amigos? ¿No me deja entrar? Quiero entrar y se escucha como un ruido bien feo, amigos. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? Vamos a poner el Spirit Bots, amigos. Vamos a poner el Spirit Bots. Vamos a poner, amigos. Ahí está para toda la gente que no crea, amigos. Ahí está la prueba, amigos. Es lo que me gusta. Y aquí traigo a don Sergio, ¿loque? ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo anda? Vamos a poner el Spirit Bots, amigos. Aquí debe haber algo. Aquí debe haber algo. Vamos a cambiar de luz. Vamos a poner la luz roja. O la luz azul. Aquí debe haber algo, amigos. Vamos a poner la luz roja, amigos. Sigan compartiendo, amigos. Vamos a poner la luz roja. Vamos a poner esa luz, amigos. ¿A ver cómo se mira? A ver si se mira feo. O la verde. La verde mejor. Vamos a entrar con la luz verde, amigos. Con la luz verde vamos a entrar aquí. Si estás aquí, manifiéstate. Queremos verte. Quiero que te manifiestes. Uy. Uy. ¿Escuchó? Quiero que te manifiestes. Se volvió a mover, ¿lo vio? Se volvió a mover. En la ventana hay algo, dicen. Uy, no alcancé a ver, no alcancé a ver, no alcancé a ver. Algo pasó ahí. No alcancé a ver. Perdón, amigos, por detrás. Pero ahí se miró algo y le tumbaron las veladoras. Acaban de tumbar esas veladoras, amigos. Acaban de tumbar esas veladoras. Se miró bien clarito que las tumbaron, las veladoras que estaban aquí. Como que se movieron, oiga. Si estás aquí, manifiéstate. Uy. ¿Escucha? Se escuchó como estábito, amigos. Hay un hueco atrás del ángel, dicen. ¿Cuál es el hueco, amigos? ¿El hueco detrás del ángel? Me voy a acercar. Dicen que hay un hueco atrás del ángel, amigos. Aquí se lo voy a poner para ver si es cierto. ¿Dónde? ¿Dónde hay un hueco, amigos? Dicen que hay un hueco. No hay huecos. Ay, 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 ay. No manches, no manches. No tiene. Sí. Algo tiene, amigos. Algo tiene este ángel. Que no nos deja, no nos deja. No, oye. Me golpeé. Si estás aquí, manifiéstate. Demuéstrame lo que estás aquí. Damos una señal que estás aquí con nosotros. ¿Eh? ¿Está oyendo, va? Mire, 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 mire. Alguien la quiere jalar, mire. Alguien la está jalando, mire. Sí, alguien la está jalando. ¿Hay alguien? Enfoca la puerta. Enfoca la puerta. Hay una cara, amigos. Dicen. Enfoca la puerta. Hay una cara. ¿En qué parte? No, hombre, no, hombre. Aquí hay algo, me caigo, me caigo, me caigo. Aquí hay algo, aquí hay algo bien fuerte. Mira, mire. Sí, ya vio. ¿Ya vio? ¿Qué hoyo? No, no, dicen que es un hoyo. No, no les da caso a la gente. No, no les da caso a la gente. Lapa, que no está chingando. Bueno, la gente es, amigos. Lo voy a meter, pues ojalá no me pase nada. Lapa, que no esté chingando esa gente, amigos. Sí, ya me enseñó a mí eso enojar. Vean, amigos, me voy a meter. Uy, uy. Se cayó, ¿qué? Se cayó. Y aquí me voy a meter, amigos. Solamente para que vean esa gente incrédula. Y yo de huellas en el escaso todavía. Ahí para que vean. Ahí está, amigos, para que vean a quien te envió una esa. Y yo todavía haciendo el escaso. No se sabe en qué cementerio fue captado, pero supongo que el video procede de alguna parte en México. También se desconoce el autor original de la grabación, ya que me lo encontré en un perfil en TikTok quien recopila videos de temática terror. Pero volviendo al asunto, ¿quién es el que está originando que esta estatua se mueva? ¿Será real lo que captaron? Este ángel se encuentra poseído por un ser maligno, el cual está disgustado que profanen este pequeño mausoleo. ¿Tú qué piensas al respecto? Luis tenía una cuenta en TikTok donde solía publicar clips curiosos y divertidos, pero pronto su temática cambió radicalmente. El motivo que llevó a su repentina transformación fue precisamente este video. Resulta que Luis, nuestro protagonista, esa noche llegaría a casa tarde por la madrugada, puesto que el camino que conducía hacia su residencia forzosamente colindaba con un cementerio. Se encontraba caminando a eso a las 3 de la madrugada, cuando de pronto escucha a una chica llamándolo. Y lo que verás a continuación fue lo que captó esa noche. Y de nuevo te pido que prestes mucha atención. ¡Suscríbete al canal! En efecto, se escucha claramente la voz de una chica joven llamándolo. Luis se extraña ya que no vio a nadie en ese lugar, por lo que sacó su cámara y empezó a grabar lo que estamos viendo. Otro detalle raro es que sea quien sea quien lo esté llamando, como sabía que él se llamaba Luis, la creencia dicta que se trata del mismo demonio y que si en tal caso algo así te ocurre, no se recomienda que voltees y busques la fuente del sonido. No se recomienda que voltees y busques la fuente del sonido, ya que si lo haces, estarías propenso a que algo terrible te ocurra. Y lo peor que te ocurriera es que dejarías de formar parte de este mundo. Pero Luis no cree en ello y en los días posteriores, él vuelve a ese cementerio, pero esta vez como visitante nocturno. Y es que desde entonces, Luis no ha parado de publicar videos relacionados a ese cementerio. Y uno de los más aterradores fue cuando en una ocasión, capturó lo que parece ser una sombra caminando a un lado de las lápidas. Algunos dicen que es un fantasma, otros sostienen de que es un brujo y hasta la teoría que se trata de un ser sombra. Entonces, ¿quién fue el que entonó su nombre esa noche mientras él caminaba a su recinto? Cuéntame tu teoría al respecto. Número 11 Los implicados en el incidente fueron unos excursionistas quienes decidieron desenmarañar el misterio de un brujo quien habría cobrado posesión de una cueva. El supuesto chamán fue visto por última vez internándose en una caverna, pero pasaron días, meses y años y nunca más lo vieron salir de esa cueva. La historia dicta que se habría perdido en sus múltiples conductos hasta que estos jóvenes lo vieron de nuevo, pero antes de que hicieran contacto visual con él, ellos afirmaron haber escuchado un sonido cultural que provenía desde el interior de los muros de piedra, pero cuando quitaron las rocas, es entonces cuando se manifiesta un rostro varonil bajo una mirada siniestra se le hace frente a los jóvenes, su piel es oscura y tiene una expresión maligna en su rostro. La cara se asoma para ver a los jóvenes, pero cuando se da cuenta de que está siendo grabado, él se esconde y el video termina. Se cuestiona mucho el origen de este rostro, la gran mayoría lo atribuye a un espíritu maligno, ya que es imposible que un humano pueda entrar en este lugar completamente cerrado y estrecho y desaparecer como si nada. La intención de este ente es espantarlo, pero a los jóvenes casi no les afecta. El video es sumamente extraño propio de esos lugares tan ajeno a nosotros y es que me da la impresión de que sus espectros son mucho y de lejos más raros y siniestros que los nuestros. Exploradores se topan con extraño rostro en una cueva. Número 10 Seguramente viste este video en los últimos meses, se volvió tremendamente conocido en el portal de TikTok, el clip encajaría perfectamente en un top sobre piernas sin dueño, el video lo captó un joven de nombre Dicker, eran las 2 y media de la madrugada cuando a mitad del camino se topó con esa cosa parada en medio de una calle desolada por la hora que marcaba el reloj. Era obvio que todo el mundo estaba durmiendo, pero entonces ¿qué es esa cosa oscura que tiene la forma de unas piernas? Se ve claramente que se encuentra vivo ya que hace un ligero movimiento para advertir de su presencia. Al finalizar el video al joven se le nota muy incómodo, tal vez sintió un miedo indescriptible por lo que tuvo que regresar corriendo hacia su residencia. De nuevo nos preguntamos ¿qué es esa ánima? ¿Será un loco jugando una broma? Lo que llama la atención de muchos es que no tiene torso, por lo que la mayoría piensa que se trata de un espectro. ¿Tú a qué conclusión llegaste con ello? Número 9 Si bien en el cementerio es sencillo captar algo paranormal, hay un establecimiento el cual nunca esperaría estoparte con lo sobrenatural y no es una iglesia. Me refiero a una universidad. Esto le ocurrió a un joven cuando aquel día se encontraba utilizando el tocador de un centro de estudio. De pronto tuvo contacto directo con una extraña ánima, sacó su cámara de inmediato y esto fue lo que captó. Y se está tocando la puerta pero quiero que vean que pues no hay nada. Vean, ahí está mi reflejo. Mi reflejo, pero vean, de este lado pues aquí no hay nada. ¿Verdad? Tampoco. Vean. Aquí tampoco hay nada. Aquí justo no hay nada. Y acá el lugar es bastante pequeño y está mi reflejo. Pero a ver, oye. ¿Escucharon? No hay nada. Se trata de lo que parece ser una infante fantasmal. El video como es lógico tuvo miles de reproducciones y todos los espectadores intentaban darle un sentido lógico comentando que era un efecto óptico. Otros decían que era un montaje y finalmente la infante desaparece al término del video por lo que no pudo haber sido algún familiar de algún estudiante. Entonces, ¿cómo se podría resolver este misterio? Si alguna teoría cruza tu mente por favor hazla visible en los comentarios. Número 8 Lo próximo que te pongo en pantalla ha generado mucha polémica entre los cibernautas. Las imágenes fueron tomadas por una cámara de seguridad en algún parque desconocido. Lo que se captó es muy extraño y confuso. Era de noche cuando de repente un can guardián es advertido por una extraña criatura que corre rápidamente por delante de la cámara. Sea cual sea su origen es relativamente grande. Si le pones empeño sus imágenes parece que solo utiliza una pata para correr. La entidad da un pequeño brinco para no ser mordido por el perro guardián y pronto se desconecta visualmente de la cámara cuando se aleja. Es aquí donde muchos usuarios han estudiado minuciosamente la toma y algunos opinan que en efecto se trata de la pata sola. Hace algunas semanas toqué el tema de los monstruos nacidos de las hienas urbanas de Latinoamérica y entre este gran catálogo se destaca la pata sola. Se trata de una entidad que se caracteriza porque en efecto tiene una sola pierna que camina en forma de pezuña. Su aspecto es aterrador pero como es de esperar algunos discrepan de esta teoría y suponen que quizás el video fue captado en África y lo que la cámara registró es a una avestruz corriendo. Lo que pasa es que la grabación tiene pocos fotogramas quizás solo muestra 10 imágenes por segundo lo que permite que la secuencia no fluya con normalidad por lo que le dota de un efecto óptico proyectando que la criatura solo tuviese una sola extremidad pero como siempre ocurre en este tipo de documentos tú eres el que da el veredicto final. Unos padres de familia deciden mudarse a un lugar un poco más accesible a su presupuesto es así que llegaron a un complejo de apartamentos un tanto más humilde esa tarde en plena mudanza la cámara de seguridad situada en las escaleras cerca a un ascensor capturó los movimientos de la pequeña hija de la pareja quien se encontraba caminando por el pasillo pero en el transcurso del vídeo algo extraño pareciera ocurrirle a la infante mírala con atención al hacerle zoom parece que la infante no se equivoca ya que se puede ver claramente una especie de mano que se levanta incluso parece que le hace señales a la chiquilla ella mira aterrada manteniendo siempre la distancia es más un gato también aparece en la toma nuestro amigo peludo se suma al ser también un testigo ya que fija su mirada hacia la extraña mano y finalmente la entidad desaparece entonces este vídeo también podría ser catalogado como algo paranormal y que posiblemente habría captado a una mano sin dueño muchos cuentan que a los niños se les hace más fácil ver espíritus que a los propios adultos en este caso quizás esa teoría sea muy cierta número 6 lo que verás a continuación es la magia negra llevada a otro nivel mucho más incomprensible y extremo y muchos seguramente duden de que sea cierto pero el vídeo ha espantado a varios usuarios en la red social tiktok el metraje se captó en alguna parte en áfrica y según tengo entendido los que están implicados en este vídeo son fieles a una religión llamada yoruba es decir santería pura en el vídeo se ve a un grupo de esta secta realizando un ritual luego divisamos que en el suelo alguien colocó un pequeño muñeco mismo que hace movimientos débiles pero en ese segundo es cubierto por una especie de cúpula fabricada con hierba seca y luego se ve como este objeto gira a una velocidad impresionante los miembros de esta secta veneran a una entidad llamada Olodunare un ser espiritual que según ellos es el creador de todo lo que existe pero según los miembros quienes practican esta ceremonia aseguran que dentro de esta cúpula no habita nadie ese mismo Olodunare dominante de la fuerza sobrenatural el que se manifiesta realizando este tipo de movimientos los que admiten pertenecer a esta doctrina mismos quienes son brujos o chamanes se les ha captado burlando las leyes de la física ya que hay vídeos de ellos levitando pero bajo tu percepción ¿crees que estos fenómenos sean reales? tú tienes la última palabra Número 5 ¿Eres amante de las aventuras o emprendes viajes o gustas de acampar en los bosques? pues este vídeo podría alejarte un buen tiempo de ese pasatiempo lo captó un hombre en alguna parte de los bosques de California escúchalo bien y dime qué piensas al respecto ¿Hola? ¿Dónde estás? ¡Mira de ti ahora mismo! Se cuenta que el viajero se encontraba solo acampando y mientras intentaba descansar dentro de su tienda es despertado abruptamente por una voz potente que resonaba por todo el bosque muchos sugieren que el hombre hizo mal en querer indagar sobre el origen de la voz ya que sea quien haya producido ese grito de seguro ha de ser peligroso o maligno la teoría que más se menciona en los comentarios es que el viajero se topó con el temible pie grande un primate de estatura descomunal el cual también nacería de una leyenda urbana el cual mucha gente ha fotografiado en muchas oportunidades pero aún hoy en día no se comprueba de su existencia pero si te colocaras los zapatos de este hombre que hubieras hecho si escucharas algo así cuéntame en los comentarios número 4 lo que te pongo en pantalla me fue enviado a mi correo electrónico por un suscriptor de nombre salvador él me cuenta que el metraje fue grabado en Luisiana Estados Unidos y que el video fue tomado por uno de los compañeros de su padre quien esa tarde se encontraban trabajando mientras caminaban la cámara hizo contacto de manera accidental con una rara figura estampada en la ventana de una caravana estacionada en ese sitio cuando se preguntó entre los propios trabajadores sobre esta persona todos ellos negaron haberlo conocido la noticia espantó a todos ya que había una gran probabilidad de que esta persona no sea de carne y hueso y como lo vimos en las imágenes la entidad misteriosamente desaparece pero al hacerle un acercamiento podemos notar algo interesante el rostro tiene la apariencia de un hombre de avanzada edad lleva un atuendo de color celeste que normalmente utilizan los pacientes de un hospital y el dato más perturbador es que por más que juego con los colores y filtros no le encuentro los ojos mantiene las cuencas vacías y por su expresión se le nota que se encuentra muy molesto entonces ¿quién habrá sido esta persona? Salvador me cuenta que esa caravana es en realidad un dormitorio seguramente ha de ser de uno de los trabajadores y que tanto los implicados en este incidente así como yo estamos ansiosos de saber cómo se podría resolver este enigma y si quieres añadir tu hipótesis sírvete tecleándola en los comentarios ¿qué harías si en tu viaje nocturno te encuentras en tu camino con un animal cuadrúpedo hecho de sombra la criatura que se topó este conductor fue bautizado como el perro del diablo el video no parece ser trucado esa cosa en verdad apareció esa noche y a simple pista podríamos identificar al animal como un canino el problema es que se nota que tiene un tamaño enorme algunos han comentado que se trata de algún tipo de canino salvaje pero se nota que esa entidad tiene una habilidad descomunal aparte luce demasiado borroso y muy espectral la figura pasa delante del vehículo como si su intención fuese provocar algún tipo de accidente o que en realidad quería que la cámara lo registre entonces ¿qué pudo haber sido esta figura cuadrúpeda? ¿será en realidad algún animal desconocido o acaso será una entidad demoníaca? no lo pienses mucho y te clame tus teorías al respecto a simple vista ver este video grabado por esta cámara de seguridad pienses que captó a un hombre caminando en la oscuridad de la noche pero al parecer no lo es míralo bien porque metros más allá esta figura desaparece todo ocurre en una calle desolada la cámara de vigilancia situada en un alumbrado público registra a este fantasma que nace de la sombra él va caminando lentamente este espectro aloja la forma de una figura masculina su contextura es delgada y su intención es ingresar a esta instalación pero justo antes de hacerlo la entidad se hace humo si le dedicas un poco más de atención hay un foco que alumbra parte de la calle pero la luz a él no le proyecta la sombra por lo tanto es una clara señal de que estamos ante algo de origen sobrenatural que será esa cosa caminando en la penumbra será una copia de un individuo que radicaba por estos lares pero que por algún motivo descendió al otro mundo pero que su aspecto fue copiado por algún ser maligno no dudes en comentarme tu hipótesis al respecto en el puesto 1 del top lo ocupa una criatura que no suele ser vista con facilidad ella es tan rara que esta será la primera vez que te la presente en video fue una cámara de seguridad instalada en la fachada de una residencia quien pudo capturarla aquella madrugada resulta que el dueño del video se encontraba revisando las grabaciones pero que se iba a imaginar que captaría a una extraña fémina mírala con atención primero que es lo que notas mal de ella acaso te diste cuenta de que en efecto no tiene rostro y lo siguiente mira sus pies son como de cabra son solo dos palos que se mueven de forma anormal no puede ser una transeúnte es de madrugada que chica se animaría a caminar sola por una oscura calle pero pensa que algo malo le ocurra la figura es alta lleva un puesto un traje blanco que le cubre todo el cuerpo entonces bajo todas esas características será correcto decir que esa cosa es en efecto un espíritu un ánima que como te lo dije es la primera vez que se capta algo así de escabroso si bien existen videos de entidades parecidas a ella como aquel clip de una niña con piernas de cabra mismo video que te pongo en pantalla ahora mismo y en otra ocasión te enseñe a un alma que de igual forma no tiene rostro pero en esta ocasión esa cosa combina las dos características que claro la hace mucho y de lejos más aterradora yo dudo mucho que exista otra captura de video de esa misma entidad y como te lo estaba comentando esta fue la primera vez y la última seguramente que la veremos en video y el motivo del por qué tiene esta apariencia posiblemente se deba a que la joven en vida tuvo un terrible accidente que la dejó de esta forma por lo que se encuentra condenada a caminar por esta ruta pero en serio espero que no sueñes con ella esta noche acaso tú podrías resolver esta espeluznante grabación o bien lograrías desescriptar los otros videos que te he enseñado a lo largo del top por favor deslétame tecleando tu comentario al respecto por favor no cierres esta pestaña sin antes brindarme un poco de apoyo regalándome un like comenta si deseas que siga hablando de este tema también puedes recomendar mis videos con tus conocidos y colegas suscríbete si eres nueva o nuevo aquí eso ha sido todo chicos y no me puedo ir sin antes desearte que pases muy buenas noches chau